Olvídame si puedes Regálame un recuerdo, aviéntame al silencio Con todo tu desprecio, sin compasión doliente Después que todo pase y sientas que eres libre Que no haya cicatrices, yo te diré triunfaste Cuando mi voz desaparezca del ayer Cuando amanezca y me ignores con desdén Cuando tu mente no se agite por saber Donde me encuentro y de mi vida que ha de ser Cuando tus ojos solo vean el porvenir Cuando tu cuerpo haya olvidado lo que fui Cuando camines sin pensar que vas sin mí Yo te diré triunfaste Cuando mi voz desaparezca del ayer Cuando amanezca y me ignores con desdén Cuando tu mente no se agite por saber Donde me encuentro y de mi vida que ha de ser Cuando tus ojos solo vean el porvenir Cuando tu cuerpo haya olvidado lo que fui Cuando camines sin pensar que vas sin mí Yo te diré triunfaste Cuando tu mente no se agite por saber Me encantará lo que grew up Cuando tu mente no se agite por saber